Abrazo para todos los que están en los medios de transporte con la cantora, taxis, ómnibus, remise, los que están trabajando en la salud, a los que les toca sereniada, a los que les toca aguantar el temporal, a los que andan en la portería, Richard Antonio, un abrazo para todos los que están con la cantora, la 22. Mañana hay fútbol, tendremos largo y tendido, manga larga, arrancamos a las 14 horas con todo el fútbol, pelota que viene por la derecha, centro, me gustó, viene al área, puede venir, la tiene Silva, cayó, dominó, quiere hacer un taco, tiró, ¡Gol! ¡Gol del equipo de Boston River para mí, Agustín Rodríguez! Encajaba la pelota cerca de la última línea, cuando en un entrevero bárbaro en el área, no había otra forma, porque claro no llegaba, llegó revolviendo, revolviendo Boston River, y al minuto número 29 de juego de este segundo tiempo, está ganando 1-0 frente al equipo de Cerrito del Palermo. Aparece Agustín Rodríguez, aparece la mejor jugada por el sector derecho, y como dice Danielo, revolviendo, te iba a decir, este es el partido a un error, allí llegó al área rival, marca Boston River, esto cambia la historia. Bueno, ya estamos en 38-30 de juego de este segundo tiempo, está ganando Boston River un tanto contra cero, el gol de Agustín Rodríguez a los 29, una jugada rara, no limpia, no clara, no una jugada precisa, revolviendo, con lo que había en la olla, ahí va buscando la pelota al medio, para y domina Rodríguez, autor del gol, toca de primera por punta, para que domine Emiliano, Emiliano Gómez que tira de puntín, pelota que viene al fondo por el gentil, aguanta y la despide larga de pierna zurda por el carril izquierdo, anticipa de cabeza en zona media, tirando la pelota hacia adelante Pérez, Pérez que deja por Olivera, Olivera que pone quintas, pisolarias, peligro, puede hacer el centro, puede venir, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Boston River, Agustín Rodríguez! Y otra vez la pelota por la derecha, otra vez larga para el Keke Olivera, que tiene caja de cesta en velocidad para desbordar, el centro del área, llegaban varios para definir, entre los varios otra vez a diferencia, Agustín Rodríguez que conecta el gol, y al minuto número 39 de juego de este segundo tiempo, Boston River se pone 2 a 0 en el perermo frente a Cerrito. Olivera determinante, el cambio de Iturralde para el segundo tiempo, desequilibró por el sector derecho, hizo toda la jugada y apareció otra vez Agustín Rodríguez para marcar el segundo de su cosecha, el segundo de Boston River, no quiere perder, pisada en la tabla anual. Va por la zurda, tira Fernández, uno de los Fernández, recupera para Rodríguez, en el área está Silva, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Boston River, linda pelota picante, que coloca el argentino, corpulento número 9, el futbolista López, que le pegó de cachetada y la mandó al trampero, nada para hacer, nada por aquí, nada por allá, está ganando Boston River, 3 tantos contra 0, a mi gusto Álvaro Silva, Álvaro Silva número 9, Silva, a los 42 minutos de juego, Álvaro Silva a los 42 por el partido, 3 tantos contra 0. Apareció para definir, se tomó su tiempo y de derecha la coló en el arco, defendido por Gentilio, marca el tercero, un segundo tiempo, determinante para el Boston. ¡La, la, 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 la!